Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, muy atentos a esto que os traigo y que tengo información sobre ello. Y es que, según Blooper, cada vez se huele más que van a hacer un salame diario en Netflix, las señales que dejaron sus colaboradores en el estreno de Sudoku Reality. Y es que si preguntas a esta gente, a los colaboradores, han dado pie a pensar que esto va a ser real. Por ejemplo, Belén Esteban ha dicho que la productora de la fábrica de la tele ya es independiente. Un dato muy extraño, pensando que Mediaset tiene un 30% ahí dentro. Por otro lado, María Patiño se la ve muy relajada para estar despedida en diciembre, y también dice que su deseo sería ese programa diario. Y bueno, los demás los vemos demasiado felices y sonrientes como ocultando algo. Incluso sorprende ver a Tereluay sabiendo que está con Televisión Española. Y que ya no tendría contrato con la fábrica de la tele. Es verdad que hay indicios para pensar que pasa algo, pero también puede ser, porque a día de hoy nada se ha filtrado, de que simplemente sean ganas de hacer daño a Mediaset, de darles a entender eso para que, digamos, se replanteen el recuperar salme y engañarles, ¿no? Que puede ser. No sé lo que vosotros pensáis, pero es una guerra sucia de la productora que sigue jugando un poco con el run run de fondo y que sigue dando a entender cosas que al final no se cumplen. Porque también decían que, vamos, que la fábrica de la tele tiene una buena relación con Mediaset, luego decían que era mentira todo lo que estaba publicando, y al final, mirad dónde están. La situación es de un programa que está muerto y que no lo quieren dejar morir. Comentad, opinad, suscribiros. Beso enorme. Chao, chao.